Mi nombre es Carlos Mario Ríos, tuve la fortuna, gracias a Dios, de ser el primer gerente y casi que creador de la empresa de servicios públicos del municipio de La Unión. He hecho que me llena de satisfacción personal y de satisfacción por la gestión municipal, porque a través de los años esta empresa se ha convertido en la institución más importante, diría, de los unitenses. Pues el inicio no fue fácil, fue un proceso complicado, una transformación de pasar de una unidad de servicios públicos en el municipio a hacer una empresa con autonomía presupuestal, financiera, administrativa. Y lo iniciamos, iniciamos con tres personas prácticamente en la parte administrativa y el personal de operarios que venían trabajando en el municipio. Estamos hablando del año 1998, la empresa se trasladó al centro de acopio que fue su primer lugar de sede en agosto de ese año. Allí iniciamos con tres personas, nos tocó implementar toda la infraestructura administrativa, logística, toda la parte funcional que tiene la empresa. Y a partir de ahí pues empezó a generar todo este proceso que se ha convertido hoy en la empresa más importante del municipio. En ese entonces a la par estábamos construyendo la planta de tratamiento de agua potable en el sector de la frontera y fue una de las primeras obras que nos tocó dirigir y recibir porque también se inauguró esa planta y se puso al servicio de la comunidad. Entonces fue un proceso bonito que realmente me gustó mucho. Estuve en la empresa hasta diciembre 31 del año 99. Ya la empresa pues ya empezaba a ser grande, empezaba a crecer en su parte administrativa, en su parte operativa, en su parte logística y funcional. Y pues realmente quedamos muy contentos de este servicio que pudimos prestar a la comunidad y que hoy en día pues es fiel copia de ese trabajo que se inició y que hoy pues presta un gran servicio a toda la comunidad de la Unión y nos hace sentir orgullosos. La verdad que es grande cuando las empresas crecen y las personas que han estado al frente pues las hacen crecer. Realmente muy contento, muy orgulloso, muy agradecido con Dios por esa oportunidad que tuve de servirle a la comunidad y de crear esta gran empresa que hoy es orgullo de los unitenses.